En Guanajuato, policías preventivos frustraron un secuestro en el barrio de San Miguel. La víctima, al parecer un empresario, manejaba una camioneta home y alcanzó a huir de los dos delincuentes. Pero al bajar del vehículo, sus agresores le quitaron la unidad y escaparon. Así comenzó una persecución. Los agentes se apoyaron de un helicóptero de la corporación, que incluso grabó estas imágenes que usted está viendo. Los secuestradores fueron detenidos en la comunidad de San Bernardo, en el municipio de Purísima del Rincón. Un presunto delincuente resultó herido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!